Salmos 51, 1 y 2 Con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Versículos 7 y 9 Permíteme recordarte al proseguir con nuestro estudio de este salmo, que mi principal motivo para hacerlo es que contiene los principales pasos y las fases en relación con toda la cuestión de la salvación y nuestra relación con Dios. Esa es la cuestión más importante y vital de este mundo, nuestra relación con Dios. Obviamente es la cuestión más importante porque es inevitable. En esta vida hay muchas cosas inciertas, pero hay algo completamente seguro, y es que debemos abandonarla. ¿Y entonces qué sucede? Bueno, no creo que haya nada después de la muerte, dirá alguien. Pero, ¿puedes demostrarlo? ¿Y estás dispuesto a arriesgarte? ¿No ves que sostienes una creencia sin prueba alguna? Lo cierto es que vamos a abandonar este mundo. Todos nosotros moriremos y entonces ahí está el problema, como lo expresó Shakespeare. El pavor a algo tras la muerte, el país ignoto de cuyos confines, no retorna ningún viajero. Eso es lo que nos convierte a todos en cobardes. Y ese es el motivo, porque lo más importante en la vida es que sepamos cómo comparecer ante Dios. Afortunadamente este salmo lo trata a la perfección. Nos dice que hay una serie de etapas y pasos muy concretos, que hay ciertas cosas siempre presentes en esta cuestión de la salvación y de presentarnos ante Dios. Permíteme recordarte una vez más que este salmo 51, escrito por David, el rey de Israel, es realmente un salmo de alguien que se había apartado del Señor, de un hombre que sabía que había cometido un terrible crimen. Era culpable de adulterio, asesinato, mentira y muchas otras cosas. Y a pesar de haber hecho estas cosas, fue completamente feliz durante un tiempo y pareció disfrutar del resultado de todos sus actos viles, malignos y perversos. Pero Dios le envió al profeta Natán y éste le refirió una parábola en la que en realidad estaba diciendo a David lo que había hecho. Y de pronto, David vio la verdad y el pecado del que era culpable. El resultado fue que escribió este salmo 51. Ya digo que es esencialmente un salmo de alguien que ha reincidido, pero lo que David nos muestra aquí acerca del pecado es siempre cierto, ya sea en un pecador o en un reincidente, ya sea en un hombre que haya creído en Cristo o no. El pecado siempre tiene las mismas terribles características. En este salmo, pues, encontramos uno de los relatos más perfectos y clásicos acerca del pecado y de cómo un hombre puede deshacerse de su pecado. Por norma general, es considerado el gran salmo del arrepentimiento. Así es, nos habla de todo lo esencial con respecto al arrepentimiento. Ahora bien, te recuerdo todo esto porque deseo recalcarte que existe con toda certeza un patrón común en la experiencia de la salvación. Lo expreso de esa forma a fin de ayudar a ciertas personas que puedan encontrarse descontentas con respecto a toda esta cuestión de la salvación. Hay personas así, son completamente conscientes de que hay algo erróneo en sus vidas. Se encuentran con otras personas que en un tiempo fueron como ellos, pero que parecen haber encontrado un maravilloso gozo y alivio y que hablan de la salvación. Estas personas preocupadas dicen, ¿desearía experimentar algo así? Ojalá lo tuviera, me gustaría participar de esa experiencia. ¿Cómo se puede obtener? Ahora bien, mi respuesta es que hay ciertas cosas que siempre están presentes en la experiencia cristiana típica y paradigmática y vemos que aparecen en todas partes. Tomemos, por ejemplo, la Biblia misma. Existe un patrón común a todos los casos que se describen en la Biblia. Hay ciertas cosas presentes en todos y esas son las cosas que nos interesan. O si tomamos biografías de cristianos y leemos las vidas de los santos, no podemos hacerlo sin descubrir ese mismo patrón. Hay ciertas cosas que siempre están presentes y por eso, si no las sentimos en nosotros, simplemente no somos cristianos. O tomemos nuestro ignario, los signos, los escribieron distintos hombres, pero todos dicen lo mismo. Existe un elemento común, ese patrón común. La experiencia cristiana es algo muy específico, muy concreto. Por eso, uno puede probarse a sí mismo y comprobar si es cristiano o no. El Nuevo Testamento lo exhorta a hacerlo y le está pidiendo algo factible. No tienes por qué sentir incertidumbre. Se puede descubrir muy fácilmente. No concibamos jamás la experiencia cristiana como algo vago, nebuloso, diluido en la atmósfera. No. La posición cristiana es muy concreta. Es una de las cosas más concretas de la vida. Por ello podemos ponerla a prueba. Muy bien. Entonces hay un patrón común y, por supuesto, eso no es sorprendente, dado que esta obra viene del Espíritu Santo. Nadie puede convertirse en cristiano sin que el Espíritu Santo obre en su alma. Y nos sorprende que tienda a hacer lo mismo en todos los casos. Deja ciertas señales y son muy concretas. No obstante, habiendo dicho eso, debemos cuidarnos al mismo tiempo de estandarizar erróneamente la experiencia cristiana e insistir en que todos los casos muestren ciertos detalles concretos. Lo digo a modo de advertencia porque he visto a personas que tenían problemas debido a que alguien había intentado estandarizar la experiencia cristiana en sus detalles y no solo en sus grandes principios. Permítaseme ofrecer un ejemplo de lo que quiero decir. Todo el que haya leído Gracia abundante de John Bunyan sabrá que, en ese libro, el autor nos dice que pasó por un arrepentimiento que fue un tormento y que duró 18 largos meses. Y durante esos 18 meses vivió una vida que no era más que pura angustia. Su desdicha llegó a tales extremos que, en cierta ocasión, deseó ser uno de los gansos que vio en un prado para no tener que experimentar el tormento del arrepentimiento. Nos dice que, en otra ocasión, vio el infierno abierto a sus pies y podía oler el azufre. Ahora bien, me he encontrado con personas que me han dicho cosas semejantes a esta. ¿Sabes? Ser cristiano es lo que más deseo en la vida. Lo he estado intentando durante años. Cuando les pregunto cuál es el impedimento, dicen, nunca me he arrepentido. ¿En qué te basas para afirmar tal cosa? Les pregunto. Me dicen, nunca me he sentido como John Bunyan, ni he deseado ser un animal que careciera de naturaleza humana. Nunca he sentido el infierno abierto a mis pies, ni he olido el azufre en el aire. Y debido a que no habían experimentado lo mismo que John Bunyan, tenían la sensación de que no se habían arrepentido. En cierta ocasión, conocí a un hombre cristiano que expresaba gran preocupación por el estado de su hijo. Estaba completamente seguro de que su hijo no era cristiano y, cuando le pregunté las razones, me dijo que su hijo no había tenido la experiencia del camino a Damasco. Él mismo había experimentado algo semejante. Su conversión se había producido de manera repentina y, debido a que su hijo no había tenido algún tipo de experiencia repentina, afirmaba que su hijo no se había convertido. A eso me refiero cuando digo que debemos cuidarnos de no estandarizar esta experiencia común en sus detalles más concretos. En este momento hay muchos santos en el cielo que jamás experimentaron los sentimientos de John Bunyan en concreto, pero se arrepintieron de manera tan cierta como lo hizo John Bunyan. Bien, tengamos cuidado con eso. O, permítaseme expresarlo de este modo. Debemos cuidarnos de no insistir en que los diversos pasos y las etapas que se describen en el Salmo 51 deben suceder en un determinado orden cronológico. Hay algunas personas que siempre están deseosas de estandarizarlo todo y no entra en mis propósitos defender tal postura. Lo que digo es que, en todos los casos de conversión, en cada caso de arrepentimiento, existen ciertos elementos comunes. Hay un patrón común, pero en algunos casos una cosa viene antes que la otra y en otros lo segundo va en primer lugar y luego le sigue lo primero. No digo que deba suceder de una manera estándar, pero sí afirmo que la ausencia de ciertas cosas imposibilita el arrepentimiento y sin arrepentimiento no somos cristianos. Otra forma de considerarlo puede ser la siguiente. Hay ciertas personas que parecen eludir toda esta cuestión por el siguiente motivo. Comentan lo siguiente. ¿Sabes? Como dices acertadamente, el Salmo 51 es un gran salmo sobre la cuestión del arrepentimiento. No sorprende que David se sintiera como se sintió en vista de las cosas que había hecho, pero verás, en realidad no me interesa el Salmo 51 porque, gracias a Dios, jamás he cometido adulterio. Está bien para un hombre que ha hecho este tipo de cosas, pero ¿esperas que experimente lo mismo que David? Si hubiera sido culpable de un gran pecado, sí me sentiría así, pero ¿esperas que me sienta como se sintió David? Hay muchas personas que se encuentran en esta situación y la sencilla respuesta es que el arrepentimiento no depende en modo alguno del tipo de pecado que se ha cometido. Eso es lo que dice David acerca de sí mismo como pecador, pero permíteme recordarte otro tipo de hombre. Fijémonos en alguien cuyos himnos nos deleitamos en cantar. Charles Wesley. Ahora bien, Charles Wesley nunca cometió adulterio ni asesinó jamás. Fue culpable de las cosas que había hecho David en ese punto de su vida. Charles Wesley era un hombre muy bueno, era hijo de un clérigo y de un clérigo particularmente devoto. Asimismo, tenía una madre excepcional, una mujer particularmente santa. Aquí lo tenemos educado en una rectoría y cuando va a Oxford fundó, junto a su hermano John, el Club de Santidad a fin de vivir vidas rectas. Aún durante sus estudios en Oxford iban a predicar a las cárceles. Siempre vivió una vida recta e hizo todo lo posible para ser piadoso y devoto y complacer a Dios. Sin embargo, podrás recordar lo que dice de sí mismo. Cosas tan drásticas como las que nos dice David. Justo y santo eres tú. Vil e injusto es lo que soy. Lleno de pecado estoy. Eso dice este sobresaliente joven y a pesar de no ser culpable de los pecados de David y podría recurrir a otros muchos ejemplos. Fijémonos, por ejemplo, en el gran himno de Augusto Pleidi. Aquí tenemos a un hombre que nunca fue culpable de las cosas de las que fue culpable David. Fue siempre un hombre bueno, pero podrás ahora recordar lo que dijo acerca de sí mismo. Sucio acudo a tu cruz, lávame mi buen Jesús. Querido amigo, no puedes escabullirte de la cuestión de esa forma. Tienes los hechos en tu conta. El sentimiento de arrepentimiento no depende de la naturaleza específica del pecado cometido. La Biblia lo demuestra, los himnos lo demuestran, las biografías de cristianos lo demuestran igualmente. Luego hay otros que parecen tener dificultades con esta cuestión. Dicen que no cabe duda que esto se reduce a una cuestión de personalidad, que depende del tipo concreto de personalidad que uno tenga. Dicen que han leído algo de psicología y han descubierto que los psicólogos afirman que existe un tipo de individuo que nace dos veces. De acuerdo con el psicólogo, este tipo de individuo es aquel que pasa gran parte de su tiempo examinándose a sí mismo. Luego hay otro tipo de hombre que nace una sola vez. Esta clase de hombre no pierde el tiempo haciendo exámenes de conciencia. Esta clase de personas es más culta y equilibrada, no introspectiva ni dada a la melancolía como el anterior. Ahora bien, afirman que están dispuestos a admitir que ciertas personas del primer tipo como David, Saulo de Tarso, John y Charles Wesley y Augusto Pleidy tienen propensión a experimentar un gran arrepentimiento y parecen necesitarlo. Pero en el otro caso, no hay necesidad de experimentar un arrepentimiento atormentado como ese, puesto que es tan bien tal y como son, dado que todas las personas son distintas, porque vamos a tener que experimentar todos lo mismo. En apariencia, ese es un argumento y una afirmación muy plausible, pero una vez más, basta con someter este argumento a la luz de los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos son estos. Si recorremos la Biblia y examinamos a esos héroes de la fe de ambos testamentos, no habrá nada que nos sorprenda más que esto. Las asombrosas y manifiestas diferencias naturales entre las diversas personas que hemos mencionado. No dudo en aseverar que la Biblia nos ofrece todas las combinaciones psicológicas de carácter, temperamento, naturaleza y cualquier otra cosa que queramos añadir. Considera a los doce discípulos. Juan y Perro eran hombres muy distintos. Pablo también era distinto por otro lado. Estos son hechos incontrovertibles. La Biblia misma da respuesta a esta teoría y al leer la historia de la Iglesia a lo largo de las épocas hallaremos exactamente lo mismo. En el seno de la Iglesia encontraremos al tipo voluble y apasionado junto al flemático, al sensible junto al prácticamente insensible. Y sin embargo, todos dirán lo mismo acerca de esta cuestión. Asevero que en la Iglesia cristiana de hoy se encuentran representados todos los tipos concebibles de persona. Y sin embargo, si pudiéramos tomar a cada uno de ellos y oír su testimonio, todos afirmarían considerarse pecadores y acudir a la fuente en busca de limpieza. No, no tiene nada que ver con el temperamento. Nada en absoluto. Nuevamente, los hechos son suficientes para refutar la tesis. Confío pues en que nadie se confunda en cuanto a ese aspecto en concreto. Mi postura es que existen ciertas cosas que siempre están presentes en todos los casos de conversión y de salvación. Y mi opinión es que, si no encuentras esas cosas en alguna parte de tu experiencia vital, no estás acreditado para considerarte cristiano. Ya hemos examinado ciertas cosas. Esto es lo primero, que el hombre que se arrepiente es alguien que se enfrenta y se mira a sí mismo. No hay hombre que se haya convertido en cristiano sin haberse detenido a mirarse a sí mismo. El mundo hace todo lo posible para evitar que un hombre se mire a sí mismo. Lo lleva apresuradamente de un lado a otro, a cualquier cosa que evite este examen de sí mismo. Pero el cristiano es alguien que se ha examinado a sí mismo y ha visto lo que ha hecho. Ha reconocido sus rebeliones, su maldad y su pecado. Comprende el significado de sus actos. Comprende que ha pecado contra Dios y ha visto que su propia naturaleza es pecadora en sí misma. Yo lo llamaría el despertar del pecado. Que se examina a sí mismo y comprende las verdades básicas acerca de él. Pero no nos quedemos en eso. Debemos continuar.